el color de fondo de este póster está demasiado aburrido por lo tanto vamos a aplicar algo de color especialmente en la parte posterior de la silueta de la iglesia vamos a iniciar abriendo el panel capas y desbloqueando la capa fondo que es la capa con la cual vamos a trabajar ahora y bloqueando por el contrario la capa contenido para no modificarla por error ahora seleccionamos el fondo ya que está desbloqueado y bajo el menú objeto vamos a seleccionar una opción que se llama crear malla de degradado en la ventana que obtenemos nos aparece un valor de filas y un valor de columnas si está marcada la opción de previsualización nosotros vemos como se ha aplicado esa división o esa malla sobre el objeto que yo tenía seleccionado vamos a configurar un valor de 6 filas por 6 columnas la apariencia plana y el resaltado al 100% ahora cuando tenemos un objeto dividido con una malla podemos seleccionar los puntos de anclaje o los nodos de forma independiente y podemos aplicarle también color de forma independiente esto lo podemos hacer con la herramienta de selección directa o podemos hacerla también con la herramienta lazo en algunos casos los nodos o los puntos de anclaje que hacen parte de una malla se seleccionan mucho más fácil con la herramienta lazo tomamos la herramienta lazo y empezamos a seleccionar los nodos que podemos modificar la herramienta lazo funciona de forma muy similar a la herramienta lazo de photoshop simplemente hacemos una selección arrastrando y encerrando los nodos que quiero modificar ahora voy a seleccionar un color cualquiera este color azul y si es un color muy oscuro en el panel de color vamos a modificar su tonalidad presionamos la tecla shift y arrastramos el deslizador con el valor más alto que en este caso es 70% al presionar la tecla shift se modifican todos los valores de color en este caso tanto el cian como el magenta y de esta manera estamos manteniendo el tono pero disminuyendo la intensidad del color seleccionamos otra área de la imagen aplicamos otro color modificamos la intensidad repetimos el proceso en otras áreas de la imagen voy a seleccionar todos los nodos que están en los extremos y vamos a aplicarle este color ajustamos y observen como hemos aplicado color de una forma muy interesante con unos efectos bastante interesantes sobre este fondo que anteriormente era mucho más aburrido especialmente si estamos hablando del póster de un festival es hermoso más aburrido de un festival vendamos contra hasta el bar el art lo